Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un nuevo unboxing de la colección de ese cómic Superhéroes Figuras de Colección, publicada por el diario La Nación y Editorial Grijalvo, que había sido publicada anteriormente por Editorial Aguilar. La colección es exactamente la misma, la única diferencia es que las figuras, en vez de ser de plomo como era la de Aguilar, son de arcina de metal, y que la colección va a costar de algunos ejemplares menos, pero de todas maneras nosotros tenemos los que publicó Aguilar que no van a salir en la colección de La Nación, así que cuando terminemos de mostrarles los de esta colección actual, les vamos a mostrar los que La Nación no publicó. Como siempre vamos a abrir el packaging principal, vamos a mostrarles el fascículo coleccionable, y luego sacaremos la figura de la caja y se las mostraremos en detalle. Si no lo hicieron aún, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, apretando la campana luego de hacerlo, para activar notificaciones, y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Por supuesto, si este video les gusta, les pedimos que nos den un me gusta. Con nosotros, la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Norteamérica, nos va a estar acompañando en este unboxing. Les recomendamos a todos muy especialmente visitar y suscribirse a su canal, donde van a encontrar un montón de videos copados, de reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo, y mucho más. Así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, habiendo hecho la presentación, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó el momento de ver el fascículo Aquí pueden ver la portada de Starfire La bomba sexy de los titanes Y lo que había olvidado decirles en la introducción es que lo que vamos a abrir es la versión de Grijalvo tanto del fascículo como de este personaje a veces abrimos las figuras de la colección anterior que habíamos conseguido anteriormente y otras las de esta colección que estamos usando para completar los ejemplares que nos habíamos perdido cuando publicaba Aguilar y otra diferencia que me olvidé de decirles al principio es que en la versión en esta versión, la versión actual de la colección publicada por Clarín y Editorial Grijalvo salvo no incluyen la cronología del universo DC que se puede ver al final de cada fascículo en la edición que publicó Aguilar calculamos calculamos que es para que los fascículos tengan menos páginas o sea para gastar menos dinero en los fascículos pero hubiera sido lindo contar con esa información ya que estamos completando la colección con esta versión publicada por Clarín y Grijalvo hubiera sido lindo no solo tener todas las figuras sino los fascículos completos con la cronología del universo DC y dicho sea de paso como comenté anteriormente en esta versión de la colección de la nación y Grijalvo tampoco van a salir todas las figuras de la colección original da un poquito de bronca entre las dos cosas no sé si será para agarpar menos derechos o qué pero ya que lanzan la colección la podrían lanzar como corresponde ya que baratos no son los ejemplares no son los ejemplares del universo la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hemos llegado al final del fascículo coleccionable amigos. Así que sin más demoras vamos a pasar a hacer el unboxing de la figura. Gracias. Y ha llegado el momento de mostrarles la figura de Starfire. Miren que copada amigos. Con su atuendo tan característico. En los cómics que por supuesto no fue adaptado ni similar en los dibujos animados que a Sailor le gustan. A mí mucho no. Me hace acordar a las épocas en que Moria Kazan era joven. Y estaba buena. Y estaba buena a las vedetas argentinas. Y me parece una de las figuras femeninas de esta colección. Quizás la mejor hecha. En cuanto a detalle hasta la cara. Han hecho muy bien como pueden observar. Realmente una figura muy bien como pueden observar. Realmente una figura muy bien hecha. Vamos a ir rotándola. Miren los detalles del pelo. El abundante pelo de fuego de Starfire. Muy culpado. Gracias. Ya. Gracias por ver el video. Y antes de terminar les vamos a mostrar que debajo de la base todas estas figuras traen un sticker con un código de autenticidad, ya que esta es una colección limitada y oficial de DC Comics. Este es el código de la nuestra. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido la figura Starfire? A nosotros nos ha gustado mucho, realmente nos encanta, esperamos que a ustedes también. Si fue así les pedimos que nos den un me gusta en este video y aprovechamos la oportunidad para volver a invitarlos a suscribirse a nuestro canal, apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agreguemos un video nuevo. Y le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer por su colaboración en este unboxing, invitándolos a todos ustedes a suscribirse a su canal donde pueden encontrar un montón de videos copados, de reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo. Y mucho más. Y mucho más, así que no dejen de suscribirse. Y bueno amigos, esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos muy pronto con un nuevo video y hasta entonces nos despedimos. Chau chau. Chau chau.